Música Queridos viajeros como están? Espero que muy muy bien, yo estoy re contento de estar aquí junto a ustedes para presentarles los mejores parques temáticos que existen en Orlando ya en este ciclo de videos hemos revisado y visitado varios de ellos pero hoy nos vamos a ir a uno en particular donde las montañas rusas, la velocidad, la altura y los gritos van a ser los protagonistas los voy a invitar por supuesto a que me acompañen en esta aventura para hacernos parte de estas grandes películas en Island of Adventure Island of Adventure forma parte del complejo Universal Orlando Resort abrió sus puertas el 28 de mayo de 1999 como parte de una extensión de Universal Studios Florida la temática del parque es la de un viaje de exploración donde los visitantes parten en un puerto principal para visitar 8 islas cada una teniendo su propia temática pero siempre enfatizando la aventura en 2016 Universal Island of Adventure recibió aproximadamente 9.788.000 visitantes clasificándolo como el octavo parque más visitado de los Estados Unidos y 14 a nivel mundial Jurassic Park, Marvel Super Hero Island, Harry Potter y muchísimo más en Universal Island of Adventure Universal Island of Adventure se divide en 7 islas más Port of Entry un faro que te guiará por las distintas islas varios superhéroes actúan a lo largo del día incluyendo Spider-Man, Capitán América, X-Men, Merlin, el Mago, Sinbad, Popeye y muchos más la única isla orientada totalmente a los niños pequeños es Zeus Landing basada en la obra del autor de libros infantiles Dr. Zeus Las atracciones que podemos encontrar en esta isla son Carrusel Cell un carrusel de personajes de Zeus donde los niños podrán mover sus caras, abrir y cerrar sus pestañas algo que no tienen todos los carruseles The Cat in the Hat The High in the Sky Zeus Trolly Train Ride tren que recorre el área y la cafetería de Zeus Landing La isla basada en los antiguos mitos y leyendas de Lost Continent contiene réplicas de ruinas arqueológicas de diferentes culturas como la griega romana y egipcia La atracción principal de esta área se llama Poseidon's Fury Atracción con efectos especiales de fuego, agua y viento que simula la furia de Poseidón al intentar liberar a los titanes En Island of Adventure, el área temática de Harry Potter contiene la réplica del colegio de Hogwarts y el pueblo de Hogsmeade Abrió sus puertas el 18 de junio del 2010 En esta área podemos encontrar las siguientes atracciones Flight of the Hippogriff Montaña rusa familiar que simula el vuelo que hace el hipogrifo Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure Montaña rusa de alta velocidad donde los trenes simulan ser unas motos que vuelan por el bosque prohibido Harry Potter and the Forbidden Journey Simulador de vuelo basado en el vuelo de escoba con Harry Potter y sus compañeros Esta atracción se encuentra dentro de la réplica del castillo de Hogwarts Durante el recorrido por la fila, previo a la atracción podrás recorrer El aula de defensa contra las artes oscuras El despacho de Dumbledore El salón de botánica Y la sala de los cuadros En esta isla también podremos encontrar Howard Express Estación de tren que parte hacia el área de Wizarding World of Harry Potter en Diagon Alley Situada en el parque adyacente de Universal Studios Florida Recuerden que para acceder a esta atracción ustedes deben comprar el ticket Park to Park Caminar y recorrer el área ambientada en Jurassic Park es definitivamente una de mis favoritas Ya que es una réplica exacta de la película de Steven Spielberg Acá tienes muchos lugares donde tomarte fotos entretenidas Convivir con dinosaurios y disfrutar al máximo tu visita al parque En esta área encontrarás tiendas, restaurantes y tres atracciones Teranodon Flyer Montaña rusa infantil suspendida que consta de vagones con dos asientos que se mueven por un riel Permite tener buenas vistas de la zona Ahora nos vamos a tomar unos instantes para recorrer esta atracción que definitivamente es mi favorita Jurassic Park River Adventure Atracción que te lleva a recorrer en una balsa distintos escenarios ambientados en la primera película de Jurassic Park Esta atracción sorprende desde su comienzo ya que las puertas se abren para que descubras dinosaurios en su hábitat Luego comienzan los nervios al ver las alambradas de los velociraptors destrozadas y sin energía Todas tus pesadillas se vuelven realidad cuando te sientes atacado por diferentes dinosaurios Mientras subes a lo desconocido para encontrarte de frente con el T-Rex Si todavía quieres más adrenalina la siguiente atracción es para ti Jurassic World Velocicoster La nueva montaña rusa que te lanza por los aires a una velocidad inicial de 150 kilómetros por hora en 5 segundos Esta es la atracción más alta, larga y rápida de todo el complejo Oye amigos, esta es una de las atracciones más intensas que vas a poder vivir en todo el parque Pero no se la pueden perder Continuamos nuestra aventura recorriendo Chun Lagoon Ambientada en los cómics de King Future Syndicate y Jayward Las atracciones que incluyen esta área son Dudley Doe Rags of Fall Popeye and Blutos Bill's Rage Barges Ahora nos vamos a subir a una atracción que simula el Reino Perdido de Kong Es tan realista e inmersiva que posiblemente lances más de un grito en esta aventura Skull Island, Reign of Kong Para terminar nuestro recorrido vamos a llegar a Marvel Super Hero Island Que una atracción es inspirada en esta importante franquicia de cómics Muchas personas me han preguntado que por qué Marvel se encuentra en Universal Studios y no en Walt Disney World Y esto básicamente ocurre porque los derechos si bien son de Disney Esta empresa le ha permitido continuar con la propiedad de esta área y de esta isla a Universal Studios Por lo tanto eso se va a mantener ahí Y gracias a Dios eso ocurre porque es un área imperdible y lo vamos a ver completito a continuación Las atracciones que encontramos acá son Doctor Doom's Fearful Dos torres de caída controlada inspirada en una fábrica Storm Force Accelotron The Amazing Adventure of Spider-Man Una Dark Ride 3D inspirada en la ciudad de Nueva York Y otra de mis atracciones favoritas que se encuentran aquí en este parque es The Incredible Hulk Coaster Una montaña rusa de color verde con múltiples inversiones Que te lanza por los aires a 120 kilómetros por hora sintiendo toda la ira de Hulk Ni siquiera puedo explicarles lo que se siente estar sentado en ese carro Viendo como de repente los rayos gamas empiezan a estar al lado tuyo Y sientes esa presión y esa fuerza y ese grito de Hulk que te impulsa Y que te hace gritar desde los primeros segundos que te subes a esa atracción Es una de mis favoritas porque además tienes esa sensación de ir cayendo en picada a un lago Es maravilloso No tengo más que decir que es maravilloso y que cuando ustedes vayan a Island of Adventure No se la pueden perder bajo ninguna circunstancia Háganse los valientes, súbanse, no se van a arrepentir En Noches Selectas podrás disfrutar de un show pirotécnico con proyecciones y música Enfrente del Castillo de Howard Queridos amigos ya hemos llegado al final de este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo Yo estoy muy contento porque al día de hoy ya hemos visitado 6 parques temáticos en Orlando Y lo mejor de todo es que se vienen muchas más sorpresas todavía Los voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube Donde además están alojados todos mis videos Para que ustedes puedan ir planificando y conociendo los parques que están en Orlando En mis redes sociales también pueden buscar como En Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook Por si quieren hablar conmigo acerca de viajes Ahí lo pueden hacer, me siguen y yo les voy a estar entregando tips constantemente En el siguiente video queridos amigos vamos a ir a Cabo Cañaveral Para conocer el Kennedy Space Center de la NASA Un lugar imperdible en un video por supuesto preciosísimo Para que ustedes puedan disfrutar y que también puedan incluir dentro de su itinerario Si es que van a Orlando o al sur de la Florida Hasta entonces yo les envío un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes See you soon